En su cuarto viaje internacional y primero a Europa, el Santo Padre visitó Albania, tierra de mártires, el pasado 21 de septiembre, en donde fue recibido por el primer ministro y tuvo una cálida bienvenida. Durante su visita sostuvo un encuentro con autoridades civiles en el Palacio Presidencial, en donde destacó la importancia del respeto como derecho humano y el gran ejemplo que Albania representa para la libertad religiosa. Me alegro de un modo particular por una feliz característica de Albania, que va preservada con cualquier cura y atención. Me refiero a la pacífica convivencia y a la colaboración entre los abiertos de diversas religiones. El clima de respeto y confianza reciprocas entre católicos, ortodoxos y musulmanes es un bien precioso para el país. El clima de respeto y a la libertad religiosa de todos. Asimismo, el Papa Francisco dio reconocimiento a los mártires que dieron testimonio de su fe durante tiempos de persecución y comunismo, hombres y mujeres de buena voluntad, y pidió a María, madre del buen consejo, la protección del pueblo albanés. Posteriormente se dirigió a la plaza Madre Teresa en Tirana, para celebrar la misa en donde retomó el saludo de la beata originaria de esa tierra, y recordó los tiempos en que Albania vivía bajo sufrimiento y un sistema que negaba a Dios. Veniendo hoy en medio de ustedes, queridos hermanos y hermanos de Albania, en esta plaza dedicada a una humilde y grande hija de esta tierra, la beata Madre Teresa de Calcuta, voglio repitarle este saludo. Pace en las vuestras casas. Pace en las vuestras casas. Pace en las vuestras naciones. Pace. 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 Así también tuvo un encuentro con los líderes de otras religiones, musulmanes, ortodoxos y católicos principalmente, invitándolos a mantener esa buena relación entre comunidades religiosas. Cari amici, vi esorto a mantenere y desarrollar la tradición de buenos rapportos entre las comunidades religiosas existentes en Albania y a sentirnos unidos en el servicio a vuestra caro Patria. Con un poco de sentido de humorismo, si puede decir que esto parece una squadra de calcio, ¿no? Y católicos contra todos los leales, todos los leales, por el bien de la patria y de la humanidad. Para finalizar, su santidad visitó a los niños del centro de Betania, lugar que demuestra que la convivencia pacífica y fraterna es posible, a quienes se dirigió con gran afecto y dijo que hacer el bien es premio en sí mismo y nos acerca a Dios. El bien paga infinitamente de más del dinero que, en vez, derude, porque hemos sido creados por acogliar el amor de Dios y donarlo a nuestra vuelta, y no por misurar cualquier cosa sobre la base del dinero o del poder. ¿Qué es el peligro que te uccide a todos? Señor Jesús y la Sua Madre, la Virgen María, bendican la vuestra asociación, este centro de Betania y los otros centros que la caridad ha hecho surgir y la providencia ha hecho crecer. Gracias. 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 Gracias.